Estimados profesionales en formación, sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo académico. Espero que estén muy animados para aprender y sacar el mayor provecho a este importante componente. En este primer video voy a presentar lo que vamos a aprender durante los dos meses siguientes y cómo ustedes van a ser capaces de prepararse para sus exámenes. En la sección Preliminares del Entorno Virtual de Aprendizaje se encuentra disponible el Plan Docente en donde ustedes pueden encontrar toda la información necesaria con respecto a la planificación y desarrollo del primer y segundo bimestre, así como lo que tienen que hacer cada semana a fin de avanzar constantemente con su aprendizaje. Por favor, no olviden leer y analizar los contenidos correspondientes en el texto básico porque esto les ayudará a entender los temas discutidos. También, por favor, no olviden interactuar con las actividades semanales propuestas en el EVA como son el chat académico, el foro y los cuestionarios. Esto les ayudará no solo a ganar puntos adicionales, sino también ayudar a prepararles en los temas de estadística. No duden en escribirme en el EVA o en el chat semanal para cualquier cuestión que tengan en cuanto a la biostadística con el fin de poder ayudarles. Ok, vamos a ver. Primero, este curso es básico. Probablemente les ayudará con el diseño y la implementación para su futuro trabajo científico. Pero mientras tanto, será útil entender e interpretar algunos resultados encontrados en la literatura científica. Por supuesto, en muchos casos, el análisis estadístico, utilizado en muchos papeles científicos, es muy avanzado y ustedes necesitarán un conocimiento más profundo para poder entenderlo. Pero el alcance de este curso es sobre todo ayudarles a entender a ustedes la base de la biostadística. Personalmente, creo que la estadística es una herramienta que nos ayuda a validar nuestros datos y nos ayudan a sacar conclusiones significativas. Más simplista, ustedes necesitan saber estadística para ayudarse a ver si hay diferencias estadísticas entre el tratamiento o los grupos de análisis. Esto es todo. Si se diseñará bien un experimento y se colectan datos de forma correcta, la estadística debería ser simple e incluso elegante. Programas como IBM, SPSS, Statistic, SAS, R y similares, ofrecen una oportunidad a ustedes para enseñar y para aprender estadística sin tener que detenerse por las ecuaciones y las matemáticas que están por detrás. La única desventaja de la computadora es que resulta muy fácil hacer un análisis completamente tonto si es que el usuario no entiende realmente lo que está haciendo. Utilizando un ordenador sin ningún conocimiento estadístico, en todos los casos puede ser una cosa inútil. En su caso, no podrán utilizar un ordenador para los exámenes, especialmente sus exámenes bimestrales. Por esta razón, voy a tratar de ayudarles a entender los conceptos básicos de la estadística y sobre todo, cómo ustedes pueden interpretar los resultados más que cómo calcularlos manualmente a distintas pruebas estadísticas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en aprender un poco más acerca del funcionamiento de los programas de estadística, les puedo ayudar a dirigirles los programas que son muy útiles y les puedo guiar acerca de cómo usarlos. Antes de empezar a presentarles la estructura de este bimestre, quiero hablar del método científico y por qué es importante para entender a los contenidos posteriores. Una forma simple de entender el método científico como un proceso es a través de que este significa o representa los pasos necesarios para responder a la pregunta. ¿Cómo vas a responder a una pregunta interesante? Inicias con una observación de algo que tú deseas entender. Luego de la observación inicial se generan explicaciones y luego teorías de cómo pueden y a partir de estas teorías se pueden hacer algunas predicciones que normalmente les llamamos hipótesis. Y aquí es donde los datos entran en el proceso porque para probar las predicciones se necesitan datos. Primero, recoges algunos datos relevantes y para ello es necesario identificar las cosas que pueden ser medidas y luego analizas los datos. El análisis de los datos puede apoyar a tu teoría o puede darles una causa para modificar la teoría. ¿Cómo tales procesos de recopilación y análisis de datos realmente están intrínsecamente ligados? Las teorías, pues por un lado, conducen a la colección y al análisis de datos y luego la colección y análisis de datos conduce a informar acerca de teorías. La primera parte del curso de este bimestre será sobre el proceso de recolección de datos con más detalle. En esencia, tenemos que decidir sobre dos cosas. ¿Qué vamos a medir y cómo medir? Uno de los motivos por los que ustedes tienen que aprender sobre los números es que son una forma de datos que son vitales para el proceso de investigación. Y por supuesto, hay formas de datos que no son números que se pueden utilizar para probar y generan teorías. Sin embargo, cuando los números están implicados en la investigación, implica métodos cuantitativos. Y es básicamente el tema de este curso. En la semana uno, veremos la unidad de la bioestadística. En esta unidad, nos vamos a centrar en conocer qué es la bioestadística y los aspectos básicos de la estadística. En la semana dos, veremos los principales métodos de resumen y presentación de datos. Estos son las tablas, las gráficas, los valores numéricos, que nos ayudan a sintetizar la información contenida en un grupo de datos. En la semana tres y semana cuatro, vamos a aprender acerca de la teoría de probabilidades. En las semanas cinco y seis, vamos a aprender acerca de las distribuciones muestriales. En las semanas siete y ocho, vamos a revisar con ustedes las unidades de la uno a la cuatro correspondientes al primer bimestre y a prepararlos para su examen. Este tiempo permitirá y servirá para que ustedes recapitulen todo lo que aprendieron y verifiquen su nivel de conocimiento. En estas últimas semanas, estaré a su disposición para responder a cualquier duda y resolver cualquier problema relacionado con los capítulos pasados. Les deseo muy buena suerte. Les deseo muy buena suerte.